buenas a todos aquí en un nuevo vídeo del canal un parkour de sin niveles no lo haré serie no lo subiré mucho solo subiré en algunas ocasiones cuando me apetezca grabar en sí estamos de trancleo de un martes por la tarde no sé ustedes qué año lo vean qué año lo vean pero bueno me apetecía grabarlo también estoy haciendo la prueba de qué tal se escucha el micro porque las otras veces pues lo he estado grabando primero el vídeo bueno como si fuera la nota de voz aparte la voz me entiendo y pues nada me apetecía grabar esa parte ya me he pasado algunos niveles nada más en dos se ha ocupado el creativo como tal ya me había cansado y me había frustrado porque siempre llegaba el último bloque para brincar y otra vez empezar el nivel y pues dije pues no al igual que si en lo que quiero que dure el vídeo así ven que llegó al final y luego es el creativo pues ya verán por qué pero en sí nada más se utilizaron esos dos dos niveles el creativo pero bueno en fin vamos a poner las cosas que no lo sé pero me da más a cortarlo y todo en lo que me da volteo y todo eso bueno en fin cositas que más hoy no llegué como empezó a dar error en mi teléfono te subiré el jueves el próximo jueves un vídeo de Call of Duty de algunas partidas no sé qué tan bueno se está poniendo porque ya hace como dos o tres semanas que bueno si corro sería bueno que lo desinstalé deje de jugar y si brinco también sería bueno como empezó a dar error en mi teléfono pues dice ya no me estaba gustando del todo pero como que otra vez he estado viendo vídeos bueno aparte del Call of Duty Warzone que es para consola me he estado viendo algunos vídeos de Call of Duty Mobile y pues otra vez me está trayendo un coño si bien que no hablo mucho es porque me estoy concentrando pero trataré de hablar un poco más para que no se les haga pesado y todo eso también para quien ya se haya visto todo el parkour o los youtubers que lo hayan subido pues ya más o menos se va dedicado y no llegué a mi cabuna y por eso les explicaba de cuando en dos niveles se ha ocupado el creativo porque como en este tipo de saltos me ha costado la vida pero si salto a un lado sería muy bueno coño se leí pero si más o menos este vídeo es de prueba para ver que tal se escucha si escuchan pajarín en el fondo y así una que otra abeja porque acá la voy a abeja pues es por eso básicamente pero bueno que tal se ha gastado pasando que tal las compras en los centros comerciales que ya en este bueno aquí en México se tiene la creencia de que no existía tal virus tómalas que siempre sí coño no llego así ya he tenido buena aceptación o sea el primer vídeo que subí fue de Call of Duty mi historieta ha tenido como 7-7-9 visitas no tantos likes o sea es difícil que a una persona le dé like más o menos si no le gusta vea con que lo haya visto 2-3 segundos pues ya me cago en la pero te motiva a seguir subiendo vídeos de hecho ya había grabado con un compañero con otro vídeo porque vamos a hacer pero sumo a su micro pues no se lo escucha cuando graba no sé por qué qué error tenga no lo sé y entonces como fue y entonces borré bueno yo borré mis dos vídeos él creo que borró igual sus dos vídeos y estoy pensando en hacer la serie yo porque ya ya había escogido los mods la semilla y todo eso entonces me estoy pensando en hacer yo yo solo o sea tiene CFS hasta para mí está completo para mí coño brinca me voy a frustrar pero bueno según yo al inicio del vídeo dije que era nada más era de ir tranquila ¿verdad? a la mera hora no porque aunque no quiera esto frustra y mucho si no me escuchan mucho pues estoy grabando con el micro del teléfono y me lo tengo que acercar y pues es un cableo de hecho pues estoy ahorrando para comprarme uno que me puedan este colgar como usan en las televisoras así más o menos espero que sea más o menos decente que el sonido se escuche bien ay casi llevo caño no llegué aquí y pues así platíquenme en los comentarios ¿qué tal? ¿qué tal están empezando? ¿si están aburridos? ¿si están consumiendo? ¿se están consumiendo mucho? ¿youtubes? ¿netflix? ¿amazon? ¿no sé? de hecho no sé si hayan visto la serie de la serie de control ya sé que se han visto la casa de papel de Elite Elite se la volaron mucho bueno para quien vea Elite se la ¿qué otras series están? ¿sabrina? ya creo que es antiguo ¿no? creo está la de los vikingos creo visto de hecho la serie que más o menos lo que más me encantó fue la de Dark que si no me equivoco este 27 de este mes se estrena en la tercera temporada para quien no la haya visto se la recomiendo sí o sí se la recomiendo aunque les va a dejar un poco el cerebro ahí con dudas y diciendo esto qué cómo cuándo y por qué pasó pero más o menos ahora por qué no corro no llego no llego me estaré poniendo poniendo muy coño que me pasa en la boca me están me estaré poniendo muy obeso qué rollo se me borra todo no hay nada ah sí le estaba hablando de la serie de Dark está muy buena de hecho me la recomendó un pana y sí 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 muy buena recomendable coño porque no corre porque estoy diciendo bueno me voy a cayer un ratito vamos a pasar esto así que me cayó ostras ven eso casi no sé si porque pego mucho la mano al teclado acá el de la cruceta y siempre me pasa pero bueno ya verán que me pasan las cosas aún así les dejaré música de fondo porque no se aburran tanto una pequeña pausa bien continuamos todo un breve corto y he estado practicando un rato así que me cayeré un ratito en lo que me pasó a ver que otra vez me sale bien ya me salió es que lo iba a empezar aquí pero de seguro no de seguro no solo castigo y no sé qué pero sí ay sí sí he subido todo eso de ahí otra vez de nuevo porque no no me empiezan así no es que no mis pelotas aquí ya no me acuerdo dónde era creo que era aquí 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 bien esto va bien tengo que caer a la bahía no me jodas para que no sepa no me llevo muy bien con los slime veamos veamos no sé por qué y esto ya lo verán un poco editado ya cuando llegue arriba y todo eso vale bien aunque ustedes digan edición y todo pero en mi conceso en mi conceso que brinque eso lo brinque no no usé creativo y para que vean hay ven no he usado creativo aquí saldría el tercer que usaba creativo pero nada usaba creativo y ni me he salido y ni me he vuelto a meter al juego bueno chicas continuemos con el siguiente nivel a ver ese nivel nos costó 10 minutos ok con este se hacen los 20 como como no ok ya no me equivoco coño pum jeje jeje lo bueno que que puso el apreté el checkpoint con uy y si ustedes me dieron como supo repito ya había jugado antes con un compañero o si se lo dije o no lo pensé y no lo hice no lo sé pero bueno ya lo había jugado pero como nos hacíamos TP y así pues pues no era tan chico y les digo nada más he utilizado dos veces el creativo para pasarme a dos niveles ya de aquí espero no no ocupar el creativo y otro no 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 coño 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 me debo de matar me debo de matar me debo de matar me debo de matar eso nunca se sintió bien morir si escuchan aire de fondo tormenta y todo aquí en su pobre caga va a empezar a llover y una llovizna bueno no 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 cualquier llovizna saben pero en fin ya saben les pondré música de fondo aquí donde creo que era desde aquí no me jodas que era desde aquí uff bueno aquí tenemos que saltar esa vallita quedarnos aquí shift aquí aquí y aquí aquí y aquí aquí uff en el este parkour está igual para PC vamos a Java y todo aquí en vez de que haya este arbolcito este arbolcito estaba más metido hacia acá hacia esta pared y aquí hay un slime por si lo quieren jugar en en PC pero en fin continuamos de aquí a aquí de aquí a esa valla si me equivoco uff 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 el corazón en la mano el corazón en la mano hay aquí para los de PC está un poco más complicado porque aquí esta pared está más levantada y aquí hay una escalera donde tienes que saltar diagonalmente y te tienes que subir y eso está más complicado pues aquí para nosotros pues no tanto porque es para celular se imaginan cuántos si ahí en ese nivel me llevé 10 minutos imagínense cuántos se van a llevar bueno si son muy muy buenos si son cracks se van a llevar menos tiempo claro está y aquí así era para acá y aquí mis queridos amigos tienen que correr y saltar al pixel pero como yo no corro como estoy gordo soy un Santa Claus azul blue gordo pues no se le puede pedir más claro está pero sí más o menos nosotros los haré en estos videos con durabilidad de 13, 17, 20 minutos más no porque puede que los aburra mis 6 suscriptores y a la otra gente que me vea por error o por casualidad de la vida y pues si así a los que como un minuto duran que mis suscriptores y otra gente vean mis videos pues imagínense si les aventó no de 30 si así luego hago videos de 11, 10 minutos pues no más o menos los trato de ser entretenidos y hablar un poco de los temas recientes no hablo del tema del virus y todo eso porque si así a los youtubers más grandes como que les oculta más los videos pues imagínense uno que apenas va empezando por cierto les dejaré en este video el link a mi instagram he subido ahí una foto del calbuto y una foto de mi esta foto de perfil una foto de cómo se vería la serie o sea así como tal se ve la imagen del micro que subí así se ven los shaders o los shaders o los mejoradores de visión como se llama en español ya se me olvidó como se traduce al español que quería decir en español pero bueno más o menos así se verían este pues sí cómo sería la serie y todo eso si preguntan qué mods mods les he dicho de jefes dragones chocobos el fornicraft si no me equivoco que es de decoración y ese mismo de decoración trae implementado el otro de aldeanos o sea como si para tener familia y todo o sea no es lo mismo a la versión que hay en pc o sea está adaptada a la versión para micro backdrop pi o sea para eso está o sea si ustedes juegan en el teléfono si ustedes instalan en ese modo si les van a salir los aldeanos pero es como si tradieran como un aldeano normal de micro pi y así y para para obtener un bebé se tiene que ir tradeando y puede que caiga la posibilidad uno de que llegues al nivel cinco y no te de la opción de ahora si compro un bebé valga la redundancia y otra puede que te de niño o niña ya depende de tu suerte y todo eso y este nivel me va a costar la vida y media ahorita les digo porque me va a costar la vida y media este nivel pero bueno ya llegamos ya tenemos el chat estas cosas se me complicaron cuando lo probé con mi compañero se me complicaron a él un huevaco y parte del otro hay aquí aquí para los que juegan en el pc bueno si en pc aquí aquí ustedes tienen que brincar no existe este bloque no existe para la versión de pc no existe no existe no niet olvídense y si si sé que cuesta mi cabrón que buena uff uff tranquilízate tranquilízate calmémonos aquí es un salto de solo un bloque como si se podrán dar cuenta pero tienes que saltar bien porque si no en el último ya ven lo que les digo según yo iba a jugar a esto para no frustrarme me fui me fui me fui huevos estrellados literalmente hablando en el juego claro está otra vez no que es de solo un salto es que ya cuando te acostumbras a saltos de dobles ya es como puf te dan un salto regalado de uno y tu cerebro se reinicia ¿saben? suele pasar aquí 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 esperen 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 ¿aquí para dónde? ok para atrás ostras ostras no ¿cómo llego ahí? entonces me va a complicar algo y cuando digo algo ni algo es mucho que me va a sacar de ¡quís! uff uff ustedes no sienten vértigo bueno cuando lleguemos un poquito más arriba creo que tengo en la vuelta como dos tres o cuatro niveles más arriba no les dan vértigo cuando bueno cuando ustedes hagan este mapa no les daría vértigo saltar así uff uff o sea así ver esa caída o sea si ya cuando tú sueñas que te caes de tus sueños y bringas en la cama eso eso es muy heavy muy 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 heavy que es un salto de un bloque si escuchan una caladora o algo así es porque mi papá está cortando madera no sé por qué a esta hora se puso a cortar madera si a esta hora ya no hace nada pero en fin así es mi papá para 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 de aquí a aquí de aquí a aquí me cago y ahora se me está complicando a ver caguémonos unos minutos y eso sirve eso no sirve eso no sirve me cago en la uff no me pondré nervioso no me pondré nervioso y sencillo de aquí a aquí de aquí a aquí y de ahí ya no me cago en la bueno bueno pero se puede se puede se puede se puede se puede no hay imposibles dirían algunos maestros filósofos y psicólogos mi cago no sé me abro llego aquí o sea me abro en buen sentido o sea cuando tú vas manejando y te dicen ábrete entonces tú te haces mucho a la izquierda o derecha depende como vayas a entrar o sea para que no lo no lo malinterpreten ay yo otra vez les digo les digo o sea ya tengo ese vicio de que tengo que correr y saltar y no es un salto de un bloque un bloque así 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 bueno me cago y si saltara si saltara sería estupendo ah pero sin este de la serie estoy pensando en hacérmelo yo solo y si hay chocobos dragones jefes animales había puesto el de la mochila pero el de la mochila daba error con el furnicraft entonces pues no se veía bien la mochila aunque era sacado de media muero pues aún así daba error salía como huevos paun me cago otra vez salía como un huevos paun este color negro o sea no salía la la textura de la mochila dije bueno en fin cuántos ya 22 creo que por aquí lo voy a dejar nos pasamos un nivel como pueden ver no cuántos nos pasamos 3 2 bueno 2 3 nos pasamos ya les digo que esto era básicamente de prueba si les llega a gustar el video dejemos comentarios acá abajo les dejaré link de la música que ocuparé el link de mi instagram para que vayan sigan le den me gusta a ostroso el trueno no se si lo hayan escuchado pero yo si pero bueno les dejaré acá abajo los links espero se hayan divertidos se hayan pasado un buen rato ya les digo este video se prueba nada más veré qué tal se escucha el audio si lo subo no lo subo todavía tengo que editar las partes que me hablaron y todo eso pero en fin espero se le hayan pasado muy bien que se le estén pasando muy bien en estos días ya saben las debidas precauciones de en el país en el que me vean y todo eso sigan los consejos de salud y todo eso cuídense pronto saldemos de esta así que los veré en el siguiente video tal vez el de Call of Duty lo comente o tal vez no les dejaré en este música de fondo ya lo veré depende cómo salga este video pero bueno en fin nos vemos tal vez grabe un siguiente video porque me está gustando esto tal vez pero para que este no se haga tan largo pero en fin nos vemos en el siguiente video se cuidan y nos vemos ya mucho teléfono así que bye bye